Que tengan un lindo día. En esta gran oportunidad haremos otro micro reportaje de un mirador impresionante. Siempre agradeciendo al gobierno regional de Apurímac y a la Dirjetur Andahuaylas. Partiremos como punto base de la provincia de Andahuaylas. Desde acá recorreremos por una carretera carrozable. Pasaremos por la laguna de Pacucha, Sondor y llegaremos a este mirador impresionante. Este mirador se llama Muchcani y está ubicado en el distrito de Caqueabamba y es límite con el distrito de Pacucha. De este mirador se puede apreciar al frente, al frente, que es ya frontera con Cusco. Se puede apreciar la cordillera de Vilcabamba, se puede apreciar inclusive orquídeas de 10 variedades por esta zona. Son orquídeas distintas a las otras y solamente se encuentra pues acá. Este mirador está ubicado a una altura pues de 3200 metros sobre el nivel del mar. Y es un sendero con una separación de 2 metros de ancho. En serio, porque subir acá hay que tener correa ancha, porque aquí es netamente adrenalina. En este mirador, en tiempo de lluvia, es con una neblina pero bien, bien, bien espesa. Ya, inclusive es como estar pues por encima de las nubes, ver el frescor, el silencio, el sonido de la naturaleza. Es algo impresionante, ¿no? Ahí podemos ver un pedacito de cómo pues es el sendero. Y de verdad, es tan delgada pero ambos lados son unos filos pero impresionante. Y son pues materiales fijas, ¿no? Casi todos son roca. Ahí podemos ver ya sin neblina. Podemos ver a las personas ahí transitando. El punto de llegada es hasta el final, ¿no? Hasta la misma loma pues de este mirador, ¿no? Y mucha gente hace turismo de aventura por este sector, ¿no? No es la primera vez que nosotros lo lanzamos, ¿no? Ya la gente transita por acá, ¿no? Cuenta la historia o cuentan los abuelos que anteriormente pues había un niño que jugaba en la punta de esto, ¿no? El niño estaba jugando diariamente pero un día se había quedado hasta tarde, ¿no? Y el niño había perdido pues su lana de oveja que siempre llevaba, ¿no? En quechua lo dice en migua, ¿no? Y como había perdido estaba llorando pero incansablemente y justamente se le aparece pues un viejito con poncho, con tres ovejas, ¿no? Y ahí el niño le explica, ¿no? La razón por lo que había perdido, todo, ¿no? Y de que su mamá le iba a pegar si no regresaba con la lana de oveja, ¿no? Y el viejito le dice, Mira niño, vas a sacar de la oveja pero de la espalda Y vas a ponerte a hilar en la punta de este mirador, ¿ya? Y vas a hilar rápido Y el niño le hizo caso, ¿no? Y empezó pues de verdad a hilar pues a una velocidad impresionante Y el viejito le dice, Cada vez que vas a venir acá, vas a venir a hilar, ¿ya? Y vas a hilar pues rápido Y es la razón pues del nombre de Mushkani, ¿no? O sea, Mushkani es pues hilar pues La lana, ¿no? Pero en este caso pues la lana de oveja, ¿no? Ya Por el momento Solo se exploró la parte de encima Del sendero de lo que recorren pues La gente que viene a hacer pues turismo de aventura La parte baja Se puede apreciar bosques enanos Pero es una especie distinta, de verdad Que todavía no se ha bajado Y hay especies únicas, ¿ya? Al frente de este mirador Hay un mirador que se llama Torre Rumi En esa parte sí, ¿no? Comentan que existe hasta osos de anteojos, ¿no? Pero eso anteriormente, ¿no? Pero hoy en día Tendríamos que explorar, ¿no? Pero ese es otro reportaje que se va a hacer pues más adelante, ¿no? Pero nos enfocamos más que nada a este mirador Este mirador está pues a 15 minutos del complejo arqueológico de Sondor Siempre hay que recorrer pues con Con un carro particular Aunque la carretera llega hasta el mismo lugar No es necesario caminar La carretera llega pues siempre, siempre hasta la misma base Que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Recordarles Que en esta cuarentena Siempre pues Tengamos un autocuidado necesario Y qué mejor Viendo nuestros atractivos turísticos Teniendo pues la conciencia turística La importancia del turismo en la provincia de Abuelas Existen muchos lugares que esto Por eso Es necesario estos micro reportajes Y en serio Para transitar por este filo Hay que tener correa ancha Y lo dije Y lo diré muchas veces Hay que tener correa ancha Porque de verdad Esto es turismo de aventura Y son rocas macizas Esto no es que la tierra se va Venir para abajo Son rocas macizas Que tú puedes transitar Es igual que en China, ¿no? En China existen miradores así grandes Con unas baranas Pero algo único, ¿no? Impresionante Gracias a la licenciatura de Abuelas Y al gobierno original de Apurímac Será hasta la próxima Regresamos con mucho más Con otros reportajes Gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!